En el contexto de la reciente promulgación de la ley Marco de Cambio Climático, se iniciaron diálogos nacionales para elaborar un plan de acción regional para enfrentar este fenómeno. En Magallanes, autoridades regionales, el subsecretario de Medio Ambiente y el programa internacional Euroclima Plus pusieron en marcha esta planificación. En la región, primero, conservar, preservar el gran patrimonio natural, porque el patrimonio natural, los océanos, los bosques, los humedales, las turberas que hay en la región, nos permiten que sea una región sumidero, que nos permite capturar gases de efecto venadero, carbono. También tiene la gran oportunidad de ser líder y rico en las energías del siglo XXI, la energía renovable, el hidrógeno verde. Eso permite disminuir también, tener una matriz energética baja en emisiones. Con las autoridades de Magallanes, mano a mano, el trabajo de la acción 1, de la elaboración de los PARC, y la acción 4, que tiene toda la conexión con Arclim y Copernicus, para que podamos tener una toma de decisiones basada en la ciencia. Todo lo que es la Patagonia chilena, Tierra del Fuego, ha sido siempre una región que se ha visto desde Europa como de las más importantes, no solamente por todo el patrimonio natural que esta misma tiene, sino como que es el enlace absolutamente hasta la Antártida. Entienden que es un desafío enorme, pero el desarrollo de este Plan de Acción Regional de Cambio Climático definiría las tareas a aplicarse directamente.